Buenos días, amigos. Me fue algo sorprendente estar aquí hoy. Yo no esperaba estar aquí. Iba a estar en Kentucky. Y un amigo mío, muy allegado, se enfermó terriblemente. Nuestro hermano Lyle McPadden, agonizando de una condición en el hospital. La señora Ferguson, que antes asistía aquí, su hijo, también está agonizando en el hospital. Y por tanto, no fui y solo me quedé por ellos. Y entonces el señor Matheny de la iglesia pentecostal de New Albany, en Silver Street, pasándola hasta entre... está en la Oak y Silver, creo. Y él se suponía que yo iba a hablar para él esta noche. Y le dije, cancelé el miércoles pasado y le dije que yo esperaría hasta que regresara de Indianápolis. Y entonces, mientras entraba de prisa ayer al hospital a ver al hermano Lyle, pues me lo encontré. Y él dijo, bueno, veo que no fue. Y dije, no. Dijo, bueno, venga y hable de todas maneras. Entonces, me supongo, si el señor quiere, estaré allá para hablar esta noche para el hermano Matheny. Y sí, le dije que cuando fuéramos allá llevaría a cabo un servicio de sanidad para él. Y normalmente me gusta ayunar como por tres días antes del servicio de sanidad. Así que le dije que hablaría. Y si había alguien allí, de todos modos, oraríamos por ellos. Simplemente en la línea de oración normal. Ahora, nos queda una semana más. Una semana contando del próximo lunes para que comiencen los servicios en el Tabernáculo Cattle de Indianápolis. Y confiamos que el señor nos bendecirá ya, excediéndose en una gran reunión. Un niño esperando Navidad. Estoy esperando ese servicio. Yo, uno, hay algo que ocurre al servir al Señor. A veces nos cansamos tanto que parece como que no pudiéramos seguir más. Y luego, cuando uno descansa solo por uno o dos días, algo lo impacta uno. Y uno simplemente tiene que salir de nuevo. Así que hoy estamos aquí con un propósito, que es servir al Señor. Y antes de orar y de la lectura de la palabra, quiero disculparme públicamente con el hermano Neville. Yo ayer me quedé en casa de por allá de Kentucky, ayer a propósito, para predicar para él en el programa radial. El próximo sábado, y si Dios dispone, el hermano Neville dispone. Quiero hablar en el programa de la mañana, el próximo sábado, para el hermano Neville. Y, pues, él fue muy amable en perdonarme fácilmente. Él dijo, supongo que me aproveché de él. Él es una de esas personas que pueden, puedo devolverle el cumplido, y esperar a alguien. Y lo que me perturbó fue que temprano, esa mañana, cuando ellos me llamaron con el hermano Lyle y los demás de New Albany, y yo, solo faltaban 10 minutos para las 9. Y yo dije, oh, tenía que estar en ese programa radial en 10 minutos. Y yo aquí, en Jeffersonville, y él allá esperándome a mí. Así que yo, el hermano Wood lo llamó ayer, y pensé que sería mejor que el hermano Wood se disculpara primero por mí. Ustedes saben. Entonces, él solo lo penalizó haciéndome hablar esta mañana, que yo viniera. Así que, aquí estamos. Y entonces, él, estamos, confiamos que, en que Dios estará, estará en nuestros servicios. Yo no he premeditado nada, ni sé dónde comenzar en la Escritura. Solo tomé mi Biblia hace unos momentos, y me di prisa acá. Tuve que tomar mi Biblia, Collins, pues tiene la letra un poco más grande. Vaya, he pasado los 40. Ustedes saben. Así que, cuando uno pasa los 40 años, algo de cerca, uno no lo ve como antes. Ustedes saben. ¿Tú saben qué es la verdad? Seguro, sí, señor. Aquí no hace mucho. Pensé, vaya, algo no anda bien conmigo. No puedo usar lente verde ni lente café. Nunca pude. Me enfermaba del estómago. Entonces, dije, tengo algo. Llamé al Dr. Ader y dije, Doc, ¿de qué color? ¿Quiere examinarme los ojos? ¿Decirme el color de lentes que necesito? Él dijo, yo, tal vez te diga, dijo, te diré. Simplemente te enviaré a Louisville, a algún especialista allá que trate eso. Bueno, dije, yo no quiero examen de los ojos. Dije, tengo los ojos buenos. Puedo estar de pie y ver un pelo en el suelo. Él dijo, pero, como sea, es mejor que te examine y él te dirá el color que necesitas. Así que fui allá y me enteré que él era un hermano cristiano. Quería regresar conmigo al África y hacer operaciones. Dijo, pues esos nativos son muy extraños, ¿ve? Dijo, no permiten que los corten con un bisturí. Ellos lo aman a usted. Y quiero dar seis meses de servicio gratuito, extraer cataratas y cosas así para los nativos. Y él dijo, cuando usted vaya, me gustaría dar seis meses de mi vida en servicio al Señor. Yo dije, Doc, ¿cree usted en la sanidad divina? Él dijo, en cada palabra. Y él me dio un testimonio acerca de una vez cuando él era un especialista de la garganta y los ojos. Él dijo que lo llamaron. Un bebito se había tragado uno de esos silbatos y se le atoró en la garganta. Dijo, yo fui allá. Y el bebé ya se estaba muriendo. Ellos lo llevaron deprisa al hospital. No había nada que se pudiera hacer. Dijo, yo no sabía qué hacer. Así que dijo, simplemente salí de la habitación y dije, amado Padre Celestial, ayúdame de alguna manera a saber qué hacer por ese pobre bebé. Está muriendo. Yo no puedo hacer que nada pase por allí para sacar eso. No sé qué hacer. Y dijo, el bebé hizo, y el silbato salió volando al suelo. Así que, dijo él, ¿cómo puedo descreer? La oración cambia las cosas. Es correcto. Así que, él me lo dijo. Nos sentamos allí y hablamos por un ratito. Tenía ese pequeño cuarto oscuro. Él encendió esa cosita allí y vi la pequeña luz roja. Él dijo, ¿puede leer eso? Vi que decía 20-20. Dije, sí, señor. Yo podía leerlo de cualquier manera. 20-20. Luego él puso 15-15, pude leerlo. Y 10-10, pude leerlo. Dijo, bueno, no es que esté muy mal de los ojos. Entonces colocó un pequeño telescopio aquí con una... Dijo, léame eso. Y me fijé, pude leerlo bien. Él fue acercándose y acercándose. Yo comencé a disminuir en mi lectura. Cuando llegó como hasta aquí, me detuve. Él dijo, le diré antes de preguntarle, ¿usted ha pasado los 40? Y yo, sí, correcto. Yo dije, tengo 45. Él dijo, ¿y fue el bueno? Cuando un hombre pasa los 40, dijo, no veo cómo se las ha arreglado todo este tiempo. Dijo, es como su cabello que se torna gris. Su piel se arruga, le salen pelos de las orejas y todo eso. El señor Egan se los puede confirmar siendo barbero. Y cuando usted pasa los 40 años, dijo, sus globos oculares se aplanan y no se dilatan. Dijo, ahora, le diré cómo hacerlo. Bueno, ahora, usted entrecierre los ojos presionándolos y lea eso. Pues, hermano, pude leerlo así tan cerca de mí, entrecerrando mis ojos. Puse mis manos así e hice como un pequeño telescopio. Podía leerlo. No hay nada mal con sus ojos. Solo es la naturaleza. A los 40 años, las personas necesitan anteojos para leer. Y pues él quiso hacerme uno. Sí, bueno, los hizo, pero a mí nunca me gustaron esas cosas. ¿Ven ustedes? Yo nunca los recuerdo. Y a veces leo y... Pero yo simplemente me conseguí una Biblia Collins, que es de letra un poco más grande. Pensé, bueno, simplemente no me acostumbro a usarlos. ¿Ven? Y uno no ve. Si miro a lo lejos, hacia allá, así, uno no ve nada. Pero cuando uno baja la mirada de cerca, entonces se lo acerca a uno. Dijo, ahora, usted comienza a leer así, dijo, y sin darse cuenta, va distanciando la mano. Cuando va así de lejos, su brazo ya no es lo suficientemente largo para usted poder sostener eso. Así que, de esa manera es. Y pues ahora el Señor los bendiga. Ahora quiero preguntarles algo. En esta mañana, antes de comenzar la lección de la escuela dominical, ¿qué... qué es valor? He estado pensándolo. Si tuviera suficiente garganta en esta mañana, predicaría de ese tema. Pero con la garganta mala, y tengo esta reunión que viene aquí esta noche en New Albany. También tengo las... comienzan las campañas. Solo quiero enseñar por un rato en esta mañana de algunas escrituras. Pero, ¿qué es valor? Mi madre, no supongo que ella esté aquí. No la veo por ninguna parte. ¿Está aquí? Sí, mamá, te haces pequeña. Entonces le pregunté a Jeff. Le pregunté a ella del tema. Pues lo... he estado estudiando. ¿Ha llegado a tener ustedes algo en la mente que simplemente comienzan a estudiar? Hermano Weber, usted lo ha hecho muchas veces. Y simplemente comienza a estudiar. ¿Qué es valor? Y comencé a pensar. Dije, ¿saben? Si yo tuviera 100 millones de dólares aquí en una room y tuviera aquí un pequeño botón, si yo presionara este botón, perdería mis 100 millones de dólares, pero podría hablar con mi padre anciano que ha pasado al más allá por una hora, con un ser mortal de nuevo. ¿Qué haría yo? Ni dudaría. Yo presionaría el botón. Daría 100 millones de dólares en esta mañana para sentar a mi papá en este asiento mientras enseño esta lección. Así que, ¿cuál es el valor del dinero? ¿Cuánto vale más un alma que el dinero? ¿Ven? Ahora, mamá, ¿recuerdas cuando yo tenía ese antiguo Ford modelo T, el pequeño modelo 26 antiguo? ¿Cómo brillaba yo esa cosa? Apenas era un muchacho como de 16, 17 años. Yo era un pecador en ese entonces. Y a veces trabajaba con el señor Genter en ese entonces. Y yo, después del domingo en la tarde, el domingo en la mañana, yo iba y afilaba todas las puntas y demás del compresor de aire y lo limpiaba. El domingo en la tarde, yo brillaba ese pequeño Ford hasta que parecía como que la pintura se le desvanecía. ¿Qué es si yo intentara en esta mañana encontrar alguna pieza de ese Ford? ¿Qué si yo intentara encontrar una de las puntas de ese compresor de aire? En ese mismo momento en que pudiera haber estado ganando almas, yo estaba brillando mi Ford. Me pregunto, ¿dónde estará el valor? Yo trabajaba allá los domingos en la mañana, todo lo que ellos me permitían. Yo lo agradecía porque estaba endeudado. Y yo, ¿pero a dónde? ¿A dónde me llevó? ¿Qué gané con eso? Hermano Ledford, si alguien viniera a usted y a mí y al hermano Neville esta mañana, a todos nosotros aquí a los tres, mejor dicho, y dijera a ministros, voy a darles a cada uno de ustedes un millón de dólares, alguien que pudiera hacerlo. Y yo dijera, bueno, hermano Ledford, hermano Neville, les diré lo que haremos. Salgamos y busquemos toda la gente pobre que podamos. Queremos felicidad a cada pequeño hogar comprándoles ropas a los niños y pagando la hipoteca o comprando este pequeño lugar. Nosotros nunca lo extrañaríamos. ¿Un millón de dólares cada uno? Pues solo el interés cubriría todo lo que nosotros pudiéramos hacer con eso, ponerlo en alguna buena inversión o algo. Y entonces, ¿qué haríamos nosotros? Eso estaría bien. Eso y que nadie supiera nada al respecto. Nuestros corazones se sentirían satisfechos. Pero luego, de hoy a cien años, hermanos, se necesitaría un milagro de Dios si aún estamos con vida de hoy a cien años. Ustedes saben eso. Pues estaríamos en la eternidad. ¿En qué beneficiaría el millón de dólares? O todo el alimentar a los pobres y cosas que hayamos hecho. ¿Ven? Eso no sería gran cosa. Aunque yo tuviera un billón en esta mañana, ¿en qué nos beneficiaría después de nosotros haber partido? Pero permítanme decirles algo. Nosotros no tenemos ese dinero. Usted es un hombre pobre como todos nosotros. Es cierto. Vivimos de las limonas del pueblo como ministros. Pero, hermano, en África, un pequeño muchachito negro como de este tamaño o una prostituta de la calle allá del huido. Un alma salva en la eternidad allá cuando esa estrella esté brillando allá. Nuestro nombre estará asociado a eso. Ahí está su valor. No es cuánto usted tenga, cuánto usted desee. Es lo que usted pueda hacer para salvar almas para Cristo Jesús. Nuestro dinero pasará. Yo brillé ese viejo Ford. En esta mañana, allá en el garaje, hay un Cadillac que me dieron. Pero un día de estos, el Cadillac terminará como el Ford. No existirá más. Sin embargo, Dios seguirá siendo el mismo. Pero si yo salvo un alma para Cristo, hermano, siempre y cuando exista una eternidad, la gloria de Dios reposará sobre esa alma. Entonces, ¿qué es el valor? A fin de cuentas, ¿de qué sirve cuando la lucha lo tiene a uno por el cuello y el médico ve que el pulso sube por la manga? ¿De qué sirve todo el dinero y toda la popularidad y las palmaditas de la gente en la espalda de uno? ¿O usted llegará a ser una persona importante? ¿De qué le sirve eso a usted? Ni un poquito. Eso se desvanece y queda aquí en la tierra. Pero un alma salva. Su nombre estará asociado allí mientras que la estrella de la mañana resplandezca en el cielo. Así que salvemos almas, hermanos, cada uno. Ustedes, amas de casa. No es necesario que sean un predicador. Hagan ustedes algo para la gloria de Dios. Recuerden, las cosas eternas son las que duran para siempre, y eso es lograr que almas sean salvas. Dejen que eso sea lo primordial de todo su empeño y todas sus ideas y todos sus motivos. Ayer, parado allí, he tenido la mano de mi madre, teniéndola abrazada, con su mentón temblando, y su muchacho, tendido allí, muriendo. Ella dijo, Billy, he anhelado y anhelado que regreses al tabernáculo. Le dije, hermana Ferguson, me gustaría hacerlo. Ella dijo, yo dije, pero mira, hermana, tal vez yo pudiera lograr que 50 almas sean salvas por año en el tabernáculo, y esa sería una buena cosecha por año. Yo puedo conseguir que 100,000 de ellas sean salvas en alguna otra región. ¿Ve? Y cuando yo entre a la gloria, no quiero que Dios me salve. Él ya me salvó. Eso es asunto terminado. Pero lo importante es que cuando llegue allá, yo quiero mirar alrededor y ver las estrellas resplandeciendo. Amén, yo quiero ver algo que cause algo. Si yo, si yo muriera, yo fuera un gran hombre, un presidente como Lincoln o algo así, dejaría un gran memorial. Algún día eso no existiría más. Pero un alma salva, en la gloria, un hombre estará incluido en eso mientras que la eternidad gire. Bueno, ahora vamos a orar. Nuestro Padre, Celestial, muy humildemente venimos a Ti en esta mañana. Dios, me alegra haber despertado hace como 25 años. Ha hecho que la felicidad no consiste en las cosas de este mundo. Consiste en las cosas eternas, lo que nos hace felices en nuestra alma. Y cuán agradecido estoy en esta mañana. Y agradecido contigo por Tu salvación y Tu gracia que me ha sido permitida, Señor, de ver alrededor de un millón de almas arrodillarse al altar. Oh, Dios, algún día glorioso cuando yo cruce, espero verlos a todos allá resplandeciendo como estrellas. Mis hermanos aquí, mis hermanas en esta mañana, cada uno se siente de la misma manera. Ellos tuvieron una parte en eso, Señor, con sus oraciones y súplicas y aferrándose a Dios, orando, compartiendo con otros y hablando con gran estima de las cosas de Dios. Y confiamos hoy, Dios, si hay alguno aquí que no está donde debiera estar o que aún no ha aceptado a Cristo como debería, que éste sea el día en que tome su única decisión inmortal y eterna de servirte a Ti. Concédelo, Padre. Permite que todo cristiano aquí, que su corazón arda en ellos por salir para algún lugar, por los vallados y los caminos, y que traigan almas perdidas. No importa cuán humilde sea, que ellos puedan traer un alma que traiga a un millón tras ella. Nosotros no sabemos lo que hacemos. A veces estas madrecitas se lo preguntan, Señor, pero ellas no saben lo que están hablando cuando le hablan a una persona joven o alguna persona anciana, o de algo acerca de sus almas. Concédelo, Señor. Ahora entra en la palabra. Señor, Tú estás en la palabra. Y danos fe para hacer que la palabra viva y actúe hoy en nuestras vidas, en nuestros seres. Que lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. No estoy seguro si fue Dwight Moody. Creo que fue el zapatero de Boston. Que un día, una mujercita en los antiguos días metodistas quiso hacer algo para el Señor. Así que ella lavaba y ahorró su dinero. Tomaba un dólar y medio, creo, para que un predicador anciano viniera a predicarle. Y ella alquilaba un establo de ganado por una moneda de 25 o algo. Por esa noche, limpiaba el establo y ponía la pequeña banca de lavar como altar. Y es para mostrarles lo sencillo que es. A ustedes, amas de casa. Ven, ustedes dicen, oh, hermano Brannan, si yo pudiera predicar. No es necesario. Usted es solo... Usted es un testimonio. Su influencia, su vida. Y ella consiguió unos volantes y salió a la esquina anunciando la reunión y los repartió. Cada vez que alguien lo recibía, ellos lo arrojaban. Santa rodadora, fanática. Y seguían caminando. Ven, un muchachito pasó por allí con pantalones harapientos. Tenía los tirantes de su papá por sus hombros. El cabello le caía por el rostro. Dijo, señora, ¿qué está usted regalando? Dijo, un volante, hijo. Ella se lo entregó a él de esa manera. Lo miró. Dijo, yo no sé leer. Dijo, pues allí dice que habrá una reunión esta noche aquí. Oh, dijo, ¿en serio? Le importa si vengo. Dijo, que si puedes, debes venir, cariño, si puedes. Muy bien, lo haré. Esa noche, después de todos sus esfuerzos y débil, el ministro anciano fiel llegó, pasó al púlpito y oró. Entonó un canto, él y la señora, y ella se sentó como su audiencia. Después de un rato por la puerta, pasó temeroso ese muchacho de apariencia harapienta, con el cabello por el rostro. ¿Saben ustedes quién era? Dwight Moody. Esa noche, él se arrodilló al altar. Envió un millón de almas a Dios. ¿Ven? Uno no sabe qué es lo que está haciendo. Hable una palabrita de Jesús. Testifique, cante u ore. Y como pan sobre las aguas, algún día le regresará a usted. Es correcto. Muy bien, solo recuerden, no fallen, no fallen. Ganen algunas almas. Sea lo que sea que ustedes hagan. Ganen almas. Me da gusto ver que nuestro pueblo aquí en esta mañana, ninguno está en pobreza hasta donde sea. Todos con ropa buena y ustedes limpios. Personas de apariencia inteligente. Estoy muy agradecido con Dios de saber que ustedes son así. Vine aquí, amigos, una vez durante la depresión cuando prediqué en overoles. Uno caminaba por millas aquí y por el país y no había suficiente para comer. Y eso, lo sé. Es cierto, lo recuerdo. Dios nos ha bendecido y estamos agradecidos con Él. ¿Ven? Pero en esta mañana, ¿ven? Lo diferente que ustedes se ven en esta mañana. Estoy agradecido por eso. Pero nunca dejen que eso se los impida. Recuerden de dónde viene, de arriba, y ganen un alma. Allá eso perdura para siempre. Y tal vez la mayor parte de ustedes probablemente tienen una pequeña cuenta bancaria en alguna parte. Eso me agrada, y que Dios ricamente bendiga eso. Pero no dejen que eso les estorbe en el camino para ganar un alma. Es cierto, vengan primeramente a las almas. Ahora pensaba, posiblemente le pregunté al hermano Neville, o ustedes no tienen una cierta lección de escuela dominical, por lo que enseñaremos de donde sea, de alguna parte de la Biblia. Y pensé en enseñar esta mañana camino acá, antes de entrar al cuarto, acerca del libro de Apocalipsis. Entonces recordé que ese programa radial lleva a cabo una serie acerca del libro de Apocalipsis. Charles Fuller, creo, tiene un libro. Y el hermano Fuller mismo es un tipólogo. Y yo temía que fuéramos a repetirnos en eso, y que ustedes ya hubieran oído un poco al respecto. Así que pensé, entonces, en ir al libro de Hebreos. Es un buen... ¿A cuánto les gusta es el libro de Hebreos? Oh, es un gran... Vamos como al capítulo 10. Pienso que es un capítulo hermoso. No sé si yo haya enseñado al respecto. Probablemente que sí, aquí. Parte de eso. Normalmente tomo dos o tres versículos, y con eso tenemos, y comenzamos en la Biblia. Saben, a veces cuando vengo de vacaciones, tengo tanta hambre por una oportunidad más de poder venir al tabernáculo, o alguna parte aquí, y solo tener unas series de estudio, como solíamos tomar la Biblia, como en un cierto libro, solo comenzar a estudiarlo de allá para acá por las Escrituras, de esta manera. Eso posiciona y establece nuestra fe. Para eso son estas lecciones. Es para establecer nuestra fe. Ahora, en el capítulo 10 de Hebreos, no sé por qué, estando allí, simplemente habría allí. Queremos leer de aquí para una pequeña lección y enseñarla. Si llegamos aquí abajo y nos damos cuenta que lo hemos visto antes, entonces yo iremos a otra cosa, o tal vez el Señor nos lleve a otra cosa. Ahora, no olviden los servicios esta noche aquí en el tabernáculo. Un hermano estará hablándonos esta noche, y si ustedes tienen amigos alrededor de New Albany por allá, donde el hermano Matheny, hablaremos allí un poquito esta noche, y después es el miércoles en la noche. Y el hermano Junior Jackson, le oí decir amén hace un rato, pero no he podido encontrarlo. Y él está en el edificio, y el suyo es el jueves en la noche, y creo que él tiene el domingo en la noche. ¿Dónde estás, Junior? No te veo. Oh, con razón, estás sentado detrás de ese individuo grande allá atrás. ¿Tu servicio el viernes? Domingo en la noche también. ¿Es así, Junior? El jueves y el domingo. Muy bien. Y sus servicios son esta noche, y él está en State Street de New Albany, la State con Monroe. Hermano Genter, usted puede ver que ha pasado mucho desde que leía los medidores o arreglaba los servicios públicos. He olvidado todas las calles, pero, ay, sigo amando al mismo Señor Jesús que nos acompañaba en ese entonces, cuando me ayudaba en aquellos días. Le contaba a un hermano hace un rato. Yo iba allá cuando estaba leyendo los medidores y tocaba la puerta. Leía el medidor y sacaba un nivel y leía por un rato antes de que la señora llegara a la puerta, algo así. Y encontraba alguna pequeña edificación vacía. Desde luego, ahora no se pueden encontrar, de donde alguien se había mudado. Entraba allí y pasaba atrás a un cobertizo y me arrodillaba y oraba. Eso fue el fundamento. Eso allí fue lo que lo estableció, mirarlo a él. Ahora, el libro de Hebreos es lo que divide entre la ley y la gracia. ¿Cuántos saben que vivimos por gracia y no por la ley? Yo creo que el escritor, nadie sabe con exactitud, pero parece tanto ser Pablo que me gustaría decir que es un escrito de Pablo. Y él les estaba hablando a los hebreos. Ahora, el Evangelio ya había ido a los gentiles, por cuanto los judíos lo habían rechazado. Y ellos habían ido a los gentiles con el Evangelio. Y ahora Pablo les estaba respondiendo por carta a los hebreos porque muchos de ellos querían regresar bajo la ley, guardar la ley y aún creer en Cristo. Y saben, eso aún existe hoy. Hay gente hoy que trata de cumplir la ley del Antiguo Testamento y seguir siendo cristiana, cuando uno es muy contrario a lo otro. Si usted cumple una parte de la ley, usted tiene que cumplirla toda. Usted es deudor, dice la Biblia, de cumplir toda la ley. Por lo tanto, si usted cumple una parte de ella, y entonces si usted cumple la ley como el sacrificio y los sábados y obligaciones y comidas y lavamientos y demás, está bajo la ley. Pero ahora nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y Pablo está tratando de mostrar dónde la ley era una sombra. Ahora, al comenzar, aquí vemos eso. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año, ser perfecto, al que se acerca. Oh, vaya, ¿no haría eso allí un sermón? Ven, ven. Ahora, la ley era una sombra de los bienes venideros. Vamos acá solo por un minuto. Abran conmigo de nuevo a, creo que es el capítulo 12 de Apocalipsis. Vamos allá a eso solo por un momento y veamos si conseguimos una porcioncita de algo bueno aquí. Con lo cual comenzar, pensando en una sombra. Ahora, vamos, vamos a leer de nuevo. Ahora ustedes con su Biblia. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer. ¿Qué representa una mujer en la Biblia? Iglesia, una mujer vestida del sol. Era su prenda que ella tenía puesta, ven, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y estando en cinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Fíjense, una mujer apareció en los cielos para la visión de Juan, el revelador. Y ella estaba vestida del sol. Y la luna estaba debajo de sus pies. Y ella tenía doce estrellas en su corona. Ahora, ¿qué simboliza eso? Visiones son símbolos. Ahora, la mujer es la iglesia. Y la iglesia era, la luna estaba debajo de sus pies. En otras palabras, aún seguía brillando, pero ella le estaba encima. Pues ella ya había entrado en una condición de dar a luz a un niño. Ella estaba con dolores de parto. Y la luna estaba pasando y el sol brillaba. Ahora, la luna es, lo que hace que la luna alumbre, es el sol que brilla sobre ella. Solo es una sombra del sol. Y por tanto, la luna había vivido ya su día, y el sol estaba saliendo. La mujer no estaba vestida con la luna. Ella estaba vestida con el sol. Era la iglesia del Evangelio, viniendo a existencia. La antigua iglesia ortodoxa. Ahora usted dice, pues, ¿era esa la ortodoxa? Sí. Jesús primero vino al judío y no al gentil. ¿Ven? Él comisionó a sus discípulos que no fueran a ningún gentil. Él dijo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué? Él lo dijo cuando los comisionó en el capítulo 10 de San Mateo. Él dijo, por camino de gentiles, no vayáis, sino id antes a las ovejas perdidas de Israel. Y yendo, predicad, diciendo, el reino del cielo se ha acercado. ¿Ven? No vayáis por los caminos de la ciudad de Samaria, ni por el resto del camino, sino id primero a las ovejas perdidas de Israel. Por esas razones que la gloriosa luz del sol brillaba alrededor de la mujer. Y ella estaba en dolor, en parte, para dar a luz a este hijo. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y el dragón se paró junto a la mujer, que era Roma, a fin de devorar al hijo tan pronto como naciese. Y Roma persiguió al hijo. Ellos dieron la orden y mataron todos los niños, de dos años en adelante, o de dos años para abajo, o mejor dicho, para así poder matar a Cristo y agarrarlo allí. Herodes hizo este dicto. Pero el hijo de la mujer fue arrebatado para Dios en la resurrección. Fue arrebatado para Dios y está a la diestra de Dios. Ahora, eso elimina toda doctrina del hijo varón. ¿No es así? ¿Ven? Pero ahora la ley. Hebreos 10 nuevamente. Teniendo la sombra de los bienes venideros. Y no la imagen misma, sino la sombra. Ahora, la otra noche hablaba con una persona muy fina acerca de la doctrina del milenio. Dije, yo creo en el milenio, porque hay demasiadas sombras del Antiguo Testamento que hablan que habrá un milenio. Tiene que haberlo. Hay demasiadas sombras. Ellos dijeron, ¿pasará la iglesia por la tribulación? Yo dije, no. La iglesia no puede pasar por la tribulación. Ella tiene que irse antes de la tribulación. Hay demasiadas sombras. Miren eso. Noé, en el principio, Noé, todo el Antiguo Testamento, toda la ley, pues era una sombra de las buenas cosas por venir. Ahora, antes de llegar el periodo de tribulación, primero Enoch, el Noé. Noé fue el tipo que pasó por eso, como la Virgen Durmiente. Pero Enoch fue trasladado un poco antes de llegar la tribulación. Y Enoch fue arrebatado y desapareció, porque le llevó Dios, el tipo de la iglesia que se va. Y Noé le observó. Cuando él vio partir a Enoch, supó que era tiempo de entrar en el arca para ser llevado a través de la tribulación. La Biblia dice que había diez vírgenes que salieron a encontrar el novio, y cinco eran prudentes. Cinco eran fatuas, mas todas eran vírgenes, cada una de ellas. Pero cinco eran prudentes y tenían aceite en su lámpara. Y ellas salieron a encontrar al novio. Y el novio vino, y las que tenían aceite, entraron. ¿Ven la traslación? Yéndose con el novio. Pero las que se quedaron atrás, ellas vinieron y también quisieron entrar. Igual como aquellos que vinieron y tocaron la puerta del arca. Noé, déjanos entrar. Pero Dios cerró la puerta. Y oh, amigo mío, un día de estos Dios le va a hacer a usted su último llamado. Entonces la puerta será cerrada entre la misericordia y el juicio. No sea dejado afuera. Entre ahora mientras pueda. No le preste atención a lo que el mundo diga. Entre en Cristo, porque los que están en Cristo traerá a Dios con él. ¿Ven? Por tanto, esta virgen prudente se fue en la traslación. Y estos otros que vinieron y tocaron la puerta, ¿qué sucedió? ¿Qué aconteció? La Biblia dice fueron echados a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el lamento, el crujir de dientes. Israel, cuando el periodo de tribulación golpeó a Egipto, no hubo una sola cosa que afectara a Egipto, a los israelitas, porque ellos estaban en el lugar provisto por Dios, Gosén, sin tribulaciones en lo absoluto. ¿Ven? Los demás estaban en la tribulación, pero este no. Ahora, todas esas cosas, siendo sombras, tienen que ser tipo de algo. Y entonces, cuando vemos esa previa venida del Señor, vemos cómo la gente caminó en esos días. Y vemos cómo llegó a ser la gente, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Así está hoy. Hombres caminan tras sus propias concupiscencias impías. La cosa ha llegado a que, excusen esta expresión, mis hermanas, pero ha llegado al punto en que la verdadera decencia moral es una cosa casi del pasado. Entre nuestro pueblo. Ayer en el hospital St. Edwards, escuché a un médico hacer pedazos a una muchacha allá atrás. Él subió por los escalones donde pudo estrecharle la mano. Todos en el hospital estaban escuchando, mirando. Había una muchacha allá atrás con esta ropita corta, impúdica, puesta. Algo como pantaloncitos cortos. ¿Saben lo que la Biblia dice de eso? Él dice, es una abominación a los ojos de Dios. Que una mujer use pantalones, como el hombre. Correcto. Y allí estaba ella caminando. El médico dijo, un individuo pequeño lisiado. Yo lo conozco, pero no recuerdo su nombre. Él dijo, ¿me quiere decir usted que la hermana la dejó entrar a este hospital de esa manera? Dijo, pues usted es una desgracia para el hospital. Váyase de aquí. Yo dije, vaya, quiero estrecharle la mano. Seguro. Dijo, ¿cómo logró pasar por la entrada? ¿No le da vergüenza de entrar aquí vestida de esa manera? Pensé, oh, hermano, eso es correcto. Yo admiro a un hombre con suficiente valor para llamar a lo correcto, correcto, y a lo errado, errado. No importa quién sea él, ¿ven? Pero la cosa de la decencia, oh, que yo, ustedes me perdonan, no es así. Quiero detenerme aquí solo por un minuto. Ahora yo quiero, tal vez aclarar esto un poco, mi precioso amado amigo. No piense que el hermano Branham quiere ser grosero. No es así. Solo quiero decir la verdad. Y lo que yo sé es que allá en la gloria, algún día, si veo su vida eliminada, y luego me entero que la causa de eso fui yo. Y conociendo la verdad, pues, no la hablé. No, pasaré eso de mis hombros a los suyos. Usted tome su decisión. Nuestras mujeres que visten así, tienen un espíritu maligno, ¿ven? Solo hay una cosa en la Escritura que alguna vez hizo eso. Ese fue el diablo. Desvistió a las personas. Miren, ahora, no quiero decir que usted sea inmoral. No es lo que quiero decir, mi amada hermana. Pero usted está en la moda del día. De tal manera, al grado que usted simplemente, usted piensa que es bonito, porque otras lo hacen. Y no se da cuenta que eso es el diablo haciendo eso. Seguro lo es. Usted no es popular. Está demente. Excusen la expresión. Bueno, eso es cierto. Quiero decir, usted con demencia está alejando la cosa de Dios. No, el Espíritu Santo de Dios no contenderá por siempre con el hombre. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios nos dé el valor en el día cuando los predicadores aquí fue donde comenzó, porque su pastor en la plataforma tolera eso. Es cierto. Usted debería ser excomulgada. Si yo tuviera una iglesia, y las mujeres hicieran eso en la iglesia, inmediatamente saldrían del libro de la iglesia. Sí, señor. Ahí mismo. Hasta que se enmendaran y caminaran correctamente. Dios las responsabiliza. Pero hoy, yo fui a St. Joseph. Constantemente atiendo estas llamadas del hospital, estas emergencias. Fui allá a ver un bebé muriendo. Cáncer, una enfermedad de los riñones. Le sacaron un riñón con solo dos o tres días de nacido. Y como ese pobrecito. Allí lo noté. En ese hospital católico fueron muy amables y generosos. Voy a un hospital protestante. Había una mujer muriendo. Y caminé allá para imponer las manos. El capellán parado allí dijo, y le dije que yo era de la misma denominación a la que él pertenecía. Dijo, ah, no, no, no lo haga. No lo haga. No lo haga. No haga eso. No le imponga la mano. Yo dije, la Biblia lo dice. Ah, salga de aquí. Dijo, eso no sirve de nada. No, nosotros no queremos que ponga sus manos aquí sobre alguna persona enferma. ¿Ven cómo es? Y por esas razones que la iglesia católica los está absorbiendo por miles. Es cierto. Es porque el protestante no ha profundizado lo suficiente en Dios para tener una experiencia, para saber lo que es la verdadera salvación antigua en el corazón, el poder de Dios. Ahí está la clase mediocre. Y ahí está la clase llena, esperando la venida del Señor. Amén. Ahí lo tienen. Fíjense, la ley teniendo la sombra. Todas estas cosas que vemos ahora son una sombra. Eran sombras. Y ahora están viniendo a ser el positivo. Así como el árbol crece y llega a ser una rama, luego se convierte en semilla para producir la misma clase de semilla que entró a la tierra. Todas estas cosas vinieron del Génesis. Y hoy, ahora, pero estos adoradores quienes vinieron bajo la sombra nunca pudieron ser hechos perfectos. Sigamos allí en esa palabra, que se ofrecen continuamente, cada año, a ser perfecto al que se acerca. Quiero que ahora han oído ustedes tantas veces decir a personas, oh, nadie es perfecto. Eso es correcto. Usted no puede ser perfecto ante los ojos de su prójimo. Pero usted tiene que ser perfecto o usted jamás irá al cielo. Correcto. La Biblia dice, Jesús hablando en las bienaventuranzas, Mateo, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo, es perfecto. Entonces, usted tiene que ser tan perfecto como lo es Dios, o usted está perdido. Ahora, ¿cómo va a hacerlo usted, ve? Ahora, un solo pequeño error, y usted está perdido. Con una miradita crítica, y usted está perdido. Porque nada puede entrar en esos lugares, solo lo perfecto. Dios puso a Satanás allá arriba una vez, como un ángel, lo cual él era el hijo de la mañana. Y él tomó las cosas buenas de Dios y las pervirtió en maldad. Dios se ha asegurado de que nada entre allá y vuelva a hacer eso, ¿ven? Ahora usted tiene que ser perfecto. Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Ahora, ¿cómo lo será usted cuando continuamente, usted está pecando, cuando usted continuamente hace lo errado? Ahora, esto va a incomodar a los legalistas. Pero fíjense, no es lo que usted hace. Es lo que Dios ha hecho. No es lo que usted hace. Es lo que Él ha hecho. ¿Ven? Usted no puede ser perfecto. No puede serlo por su cuenta. Pero en Cristo, usted es perfecto. Uno no está confiando en sus propias buenas obras, ni en su propia iglesia a la que pertenece, sino que está confiando en la sangre derramada del Señor Jesús. Ahí lo tienen. Eso es lo que lo hace a uno perfecto. Ahí está lo que le ancla a uno la fe. Entonces, con la sanidad divina, es de la misma manera. Yo no estoy confiando en la manera como me siento. Si fuera así, estaría en la cama en esta mañana, sino que estoy confiando en su obra consumada. Él lo dijo. Él lo prometió. Yo lo creo. ¿Ven? Eso es. Sed vosotros perfectos. Ahora, oh, podemos hacernos un poco de un lado. Algo llegó a mi corazón. Permítanme preguntarles algo. Nosotros estamos viviendo en el día de juicio ahora. No del gran juicio, sino el llamado a salir de la iglesia. ¿Lo creen ustedes? Estamos viviendo en los días de la segregación. Hay una desgracia, una segregación racial queriendo surgir en el país. Eso es una tontería. Pero sí hay un tiempo genuino de segregación. El bien del mal. Dios separa a su pueblo. Los llama a que salgan. ¿Saben ustedes que la misma palabra iglesia significa segregados? Llamados a salir. Separados. Amén. Salid de entre ellos, dice la Biblia. No seáis partícipes de su pecado, ni de su inmundicia. Y yo os tomaré a mí mismo. Y me seréis hijos e hijas. Y yo os seré por Dios. Salgan. Es un tiempo de separación. Cuanto más cuando veis este día acercándose. La iglesia que una vez intentó caminar. Ellos mismos se denominaron. Y ahora han llegado a ser una gran conglomeración viviendo como el mundo. Ven tal y como la Biblia dice que aquellos lo hicieron en el Antiguo Testamento. Así lo hicieron muchos de ellos. Dios los llamó a que salieran. Les mostró milagros y maravillas. Y toda esa generación pereció en el desierto. Después de que ellos habían visto milagros. Después de Dios obrar milagros en ellos. Después de haber visto la gloria de Dios. Pero en su corazón ellos eran incrédulos. Le murmuraban a Dios. Eran quejumbrosos. Dios simplemente dijo, Sepárate de ellos, Moisés. Y él comenzó una nueva generación para introducirlos en la tierra prometida. Fíjense cuántos aquí en esta mañana son cristianos. Podrían levantar las manos. Solo levanten las manos. Yo soy cristiano. Gloria a Dios. Porque usted es cristiano. ¿Cómo llegaron ustedes a ser cristianos? Por decir, yo, yo quiero llegar a ser un cristiano. Porque usted ha buscado a Dios con lágrimas. Porque Dios, por gracia, le llamó. Es correcto. No porque usted lo haya buscado a Él. Es porque Él lo buscó a usted. Ahora, si ustedes se fijan, del lado bautista o del lado presbiteriano, la creencia arminiana, todas vienen de lo mismo. Ellos dicen, bueno, si Dios me llamó, aleluya, entonces estoy bien. Haré lo que yo quiera. Eso muestra que usted no lo tiene y que no fue llamado. Es cierto. Si Dios lo llamó a usted, usted lo amará a Él tan divinamente que las cosas del mundo estarán muertas para usted. Es correcto. El joven sentado ahora allá atrás haciendo las grabaciones. Él me preguntó cuando entraba, que es uno de mis hermanos, el señor Mercer. Y él hace las grabaciones de los mensajes en las reuniones. Y su compañero, Leo y Gene, aquí atrás. Leo me dijo cuando entraba esta mañana, dijo, hermano Brown, ¿cuál fue primero? ¿La fe produce amor o el amor produce la fe? Yo dije, amor produce fe. No fe, amor. Uno tiene que amar primero antes de poder tener fe. Entonces, si usted dice que tiene fe y no ama divinamente a Dios, su fe es en vano. ¿Ven? Ustedes tienen que amar a Dios. Por tanto, usted puede unirse a todas las iglesias del país, hacer lo que usted quiera, hacer todas las confesiones que quiera. Pero si no hay un real y genuino amor nacido de nuevo del Espíritu Santo en su corazón por Dios, su fe es en vano. No importa cuánto confiese que usted le cree a Dios, eso no tiene nada que ver allí. Eso tiene que nacer en el corazón humano. Entonces, usted tiene vida eterna. Jamás podrá ser separado de Dios. Ahora, si tuviéramos tiempo, no veo muchos de ustedes con Biblias, pero allá en el libro de Apocalipsis. Ahora, escuchen, pónganse a pensar y abran su corazón. Quiero decir ahora aquí, quiero que ustedes escuchen con atención mientras el Espíritu Santo está cerca. La Biblia dice en Apocalipsis que el Anticristo vendría en el día postrero y que Él sería muy descortés. Y allá también, en San Mateo el capítulo 24, Jesús hablando dijo, cuando venga el Anticristo, que Él, Él sería tan parecido al verdadero obrar de Dios que engañaría a los propios escogidos si fuera posible. Observen, engañaría a los propios escogidos. Los escogidos, ¿de dónde viene? De la palabra elegido. Él engañaría a los propios escogidos si fuera posible, ¿ven? Pero no puede ser. ¡Gloria a Dios por eso! ¡No es posible! Como allá, en Hebreos el capítulo 6, Él dijo, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de los dones celestiales y del poder del siglo venidero, si recaen, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible. No se puede hacer. Correcto. Eso se puede imitar. Se puede fingir. Las personas pueden actuar como si fueran fulano y fulano. Y pueden ser movidas con cada cosita. Pero un hombre que ha nacido del Espíritu de Dios, su rumbo está fijo hacia la estrella porar. ¡Aleluya! Y todo el infierno a más lo desviará. Así es. Yo no digo que Él no cometa errores. No digo que Él no resbale y caiga. Eso es cierto. Pero tan pronto Él pueda ponerse de pie de nuevo, fija sus ojos en la estrella por allá y Él avanza. ¡Seguro! ¡Escogido! Ahora, la Biblia dice, y yo sé que esa es la palabra del Dios vivo. La Biblia dice esto. Ahora escuchen. ¿Ven? Y la bestia y el falso profeta. P-R-O-F-E-T-A. Singular. Y la bestia, el poder. La trinidad del infierno. Así como la trinidad de Dios. Ahora observen. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, que son ricos o pobres, esclavos y libres, varón o hembra, hombre o mujer, niño o lo que sea, hacía que a todos, pequeños y grandes, se les pusiese una marca en su frente. Y son sellados en el reino de las tinieblas. Ahora, hay dos sellos en vigencia hoy. No se sabe en qué momento usted... Oh, hermano, que esto penetre profundamente. Usted no sabe en qué momento. Usted que está en la frontera hoy tomará su decisión final. Es cierto. Ustedes no pueden vacilar por mucho tiempo. Mi espíritu no siempre contenderá con el hombre. Así que, usted puede vacilar por un buen rato, pero mi espíritu no siempre contenderá con el hombre, estando al borde. Fíjense, la marca de la bestia es la marca de una apostasía, el diablo, las obras del diablo. Dijo Jesús, por membresía de su iglesia, por su teología, por su experiencia del seminario, por sus frutos ustedes los conocerán. Ahora, pues, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, benignidad, paciencia, mansedumbre. Eso es el fruto del Espíritu. Y el fruto, esa es la marca del Espíritu Santo, mostrando que amor divino se ha anclado en el corazón y las cosas del mundo han muerto. Ahora, la marca del diablo es imitación. Obras, no la gracia. Las obras son sombras de cosas por venir. Hipocresía, ir a la iglesia aparentando ser un cristiano, vivir como el mundo, mezclarse en los asuntos del mundo, salir y portarse como el mundo. Y serán tan parecidos que los dos lados serán exactos, en apariencia. Engañarían al mismo escogido. Aquí hay un miembro de iglesia. Va regularmente a la iglesia. Es una buena persona. Va a la iglesia. Buena persona. Moralmente buena. Pero con todo, allí, en el fondo más profundo de su ser, nunca ha habido una experiencia de Jesús morando allí. Miren a Esaú y a Jacob. Pues Esaú era dos veces mejor hombre que Jacob. Seguro que lo era. Pero Jacob tenía una cosa. Tenía la recompensa del galardón. Él vio esa primogenitura y la consideró como lo más grande de la tierra. Y hoy, nosotros queremos considerar el ir a la iglesia, escuchar al doctor fulano de tal, o al hermano fulano de tal hablar, hacer cosas así, o unirse a una buena iglesia que tiene un grupo amable, un buen avivamiento. A eso le llamamos hacer algo bueno. Eso no es. Dios mira al corazón. Y al corazón de Jacob no le importaba qué sucediera. Había un propósito sólido para él. Era conseguir esa primogenitura. Ahí está el verdadero creyente hoy. Dejen que el mundo lo llame a usted lo que quiera. Déjenlos decir que usted es un fanático, si eso quieren. Ellos llamaron a Jesús, Belsegú. Cuánto más no les llamarán a ustedes, dijo él. Bienaventurados sois cuando los hombres os persigan. Digan toda clase de mal contra vosotros. Falsamente, por mi causa. Gozaos y alegraos en gran manera, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Lo ven? Ahora, ¿qué es entonces el sello de Dios? Efesios 4, 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿El qué? Efesios 4, 30. Ustedes que lo están anotando, no contristéis al Espíritu Santo. Ahora, yo sé que algunos de ellos dicen que es esto o aquello o lo otro. No importa. La Biblia dice, sea mentira la palabra de todo hombre, pero la mía, verás. Algunos dicen, guardar días es la marca. Y algunos dicen, hacer esto es la marca. Y algunos dicen, siendo un testigo de esto es la marca. Pero la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de vuestra redención. ¿Cómo se puede hacer? ¿Puede Dios cometer un error? ¿Podría Él darle a un hombre el Espíritu Santo? Y Él siendo infinito, que conoce desde el principio hasta el fin, le daría a Él a un hombre el Espíritu Santo y le prometería a Él vida eterna. Y luego se da la vuelta y se lo quita. Eso lo haría a Él finito, como usted y como yo, sujeto a errores. Pero gracias a Dios, nuestro Padre Celestial no comete errores. Él, seguro, Él no puede cometer un error. Desde un principio, Él era infinito, y lo será en el final. Él no puede cometer errores. Él es perfecto. Fíjense, ahora regresaría a los hebreos de nuevo. Ahora, sed, pues, vosotros perfectos. Ahora voy a saltar entonces y a entrar en Apocalipsis. Y hacía que a todos, grandes, ancianos, jóvenes, hombres y mujeres, esclavos y libres, se les pusiese una marca en la frente y en la mano. Y Él los engañó a todos, excepto aquellos cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Él los engañó a todos, a toda la tierra, las sectas religiosas. Él recibió al que aparentaba ser cristiano. Él engañó al miembro de iglesia. Él engañó al hombre moral. Él engañó al hombre bueno. Él engañó al que dice ser predicador. Él engañó al que dice ser cristiano. Él los engañó a todos con su gran propaganda, diciendo, todos somos una gran iglesia y todos debemos unirnos y hacer que las cosas del mundo y la iglesia y el Estado se unan, lo que acabaremos con todas las guerras para siempre. Miles de madres, millones de ellas dirán, eso es lo que queremos. Vigile de dónde viene eso, hermana. Vigile cuál es el antecedente de eso. Y Él engañó a todos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, ¿están listos? Aquí está. Es de doble cañón y una carga pesada. Escúchenlo. Ahora, Él engañó a todos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Desde el momento en que se unieron a la iglesia, desde el momento del avivamiento, ¿fueron sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero cuando ellos se unieron a la iglesia? No. Los nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Amén. De esa manera es. ¿Lo captan? Eso ha sido pasado por alto durante cientos de años entre los maestros. Pero, miren, el nombre del cristiano no fue escrito en el libro de la vida del Cordero cuando Él vino al altar. La Biblia dice, su nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero desde allá, de la fundación del mundo. Ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Y todo el que viene, yo le daré vida eterna y le resucitaré en los días postreros. ¿A qué le tememos? Escúcheme, mi hermano agobiado. La Biblia dice que Jesús fue el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. Noten, ¡oh, vaya! ¡Cómo le hace estuarder su corazón! ¡Cómo brinda esperanza! Muy atrás, antes de la fundación del mundo, cuando Satanás pervirtió el mal, Dios, siendo infinito, miró a través de la corriente del tiempo y vio el final, previo conocimiento. Si Él no sabe todas las cosas, usted ha limitado a Dios. Usted le ha hecho a Él finito, como usted y yo. Pero Dios no es limitado. El poder de Dios, el conocimiento de Dios, todo. Él es el Omnipotente. Allá atrás, antes de la fundación del mundo, cuando Satanás hizo el mal, pues Satanás tenía en su mente lo que iba a hacer. Y Dios vio cómo Él lo podía contrarrestar. Amén. La Biblia dice, en el principio, era el verbo, San Juan 1, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio, cuando comenzó el tiempo, era la eternidad antes de eso. Esto es dentro del tiempo de lo que estamos hablando. La eternidad es como una panorámica. Ya nunca, nunca termina. Es un círculo que continúa para siempre, para siempre, para siempre. Es una rueda sin fin que nunca para, nunca tiene final. Pero Satanás hizo una ruptura allí, y bajó acá y hubiera arruinado completamente la cosa. Pero Dios vio dónde habría un espacio de tiempo. Y siendo el gran ser infinito, de principio a principio, Él miró abajo. Y Él fue, en el principio, la palabra. Ahora, una palabra es un pensamiento expresado. Dios comenzó a pensar cuando comenzó a ver todo ser humano que vendría sobre la tierra, y toda ave, y toda pulga, y toda mosca. ¡Aleluya! Ese es el infinito, todopoderoso, eterno, siempre presente Dios. Es Él a quien servimos en esta mañana. En el principio, allá atrás, pues, Él vio que habría algunas personas que desearían ser salvas, algunas personas que iban a querer ser salvas, algunas personas que serán fiel en su corazón. Ellas querían ser salvas. Por tanto, Él tiene que hacer preparativos para su salvación. Es correcto. O ellos jamás serán salvos. Y Él sabe que cualquier cosa imperfecta no puede entrar al cielo. Así que Él tiene que hacer una vía de perfección para ellos. Amén. ¿Lo ven ustedes? Entonces, allá atrás, Él dijo, yo mismo bajaré al mundo y me vestiré de carne humana y pagaré la pena que ha sido requerida aquí. Y yo tomaré el lugar. Yo los perfeccionaré porque les daré entrada a mí. Y yo soy perfecto. Entonces, cuando Jesús dijo, sed, pues, vosotros perfectos como aquellos que son dioses perfectos. Entonces, aquí estaba este cuerpo inmolado que fue golpeado y herido por el pecado. Y todo pecado que el mundo había tenido o que tendría, se cargó sobre Él. Y Él es el cuerpo que Jehová levantó allá en el día postrero, al tercer día después de su muerte. Y si nosotros estamos en ese cuerpo, nosotros somos tan perfectos como lo es ese cuerpo. Amén. Allí están ustedes. ¿Cómo se entra en ese cuerpo? ¿Cómo se entra en Él? La Biblia dice en Romanos 8.1, Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A ellos no les interesa lo que diga el mundo, ni lo que cualquier otro diga, ni siquiera lo que diga su familia. Ellos caminan en el Espíritu de Dios, un perfecto amor divino. ¿Lo ven ustedes? ¿Cómo entra usted en Él? ¿Por unirse a la iglesia? ¿Por estrechar las manos? ¿Por bautismo en agua? No, Señor. El capítulo 12 de Primera de Corintios dice, Por un solo Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, y venimos a ser miembros de ese cuerpo. Y, por tanto, no es lo que yo haya hecho, lo que soy, quien fui, ni nada de eso. Es lo que Dios ha hecho por mí, en Cristo, y nosotros somos perfeccionados con nuestro sacrificio. Él no comete errores. Él no lo traería si usted no fuera digno. Él conoce su corazón. Es correcto. Él sabe lo que usted es. Él conoce sus motivos. Él sabe lo que usted es. Hay trampas por todo el camino, seguro. El diablo causará que usted tropiece. Y usted dice, yo no quise hacer eso. Dios, tú lo sabes. Usted aún es perfecto. Por cuanto una sangre perfecta fue ofrecida por usted a diario, y un sacrificio sangrando, cuelga delante del trono de Dios Todopoderoso. Es correcto. Ahora, ¿cómo entró usted allí? Dios, por previo conocimiento. Ahora, Dios dijo que Jesús, ahora, escuchen con atención, abran su corazón. Miren, la Biblia dice, Jesús fue el cordero inmolado desde la, ¿dónde? La fundación del mundo. Él fue inmolado. ¿Por qué? Dios el padre cuando miró abajo y vio cómo Jesús no vino por casualidad a morir. Él en ningún momento vino como por decir, bueno, puede hacer que alguien sienta lástima cuando vean la manera en que morí y todo. No, no, Dios no maneja sus asuntos de esa manera. Dios maneja sus asuntos perfectamente. Es correcto. Él sabía exactamente lo que iba a suceder. Por eso él tenía el conocimiento previo. Él sabe exactamente lo que él, él no quiere que ninguno perezca. Él no quiere, pero si él es infinito, él sabe quién lo hará y quién no. Por lo tanto, usted puede descansar con la certeza que si usted ha recibido a Dios y ha sido lleno del Espíritu Santo, usted está anclado hasta su destino eterno, correctamente. Él lo sabe de antemano. Ahora observe. La Biblia dice que Jesús, el Cordero, fue inmolado antes de que se estableciera la fundación del mundo. Oh, yo sé que me comporto rabo aquí arriba, pero yo me siento glorioso. Miren que Jesús fue inmolado antes que en el mundo fuera puesto el primer granito de tierra. Ya Jesús había sido inmolado. ¿Por qué? Porque Dios, aquí está, cáptenlo, Dios por previo conocimiento. Siendo él la palabra en el principio, él percibió un pensamiento. Ahora, sólo era un pensamiento. Entonces, cuando él lo habló y dijo que así sería, Jesús fue inmolado en el mismo minuto en que Dios habló la palabra. ¿Entonces qué? Cuatro mil años más tarde, él vino y pagó el precio, lo cual Dios ya había hecho acá atrás por su palabra. Él tenía que venir. Todos los diablos del infierno no podían impedirle al que viniera. Dios ya lo había hablado. Ahora creyente, ¿tiene puestos sus zapatos de gozo? Escuchen esto. Si usted es un cristiano, si verdaderamente usted es un hijo de Dios, la Biblia dice, eso no es, oh, predicador, es la Biblia. Ella dice, sus nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Oh, vaya, al mismo tiempo que Cristo, que Dios dijo que Cristo sería inmolado, él escribió su nombre con el de Él. ¡Aleluya! Ahí lo tienen ustedes. El nombre suyo fue escrito en, él dijo, y engañó a todos, grandes, pequeños. Muchos eran miembros de iglesia, pretendiendo ser cristianos. Él engañó a todos cuyos nombres no estaban escritos, no en el libro de la iglesia, sino en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Dios escribió su nombre en el libro de la vida del Cordero por su palabra hablada. Y envió a Cristo el sacrificio para comprarla, para redimir a ese mismo grupo cuyos nombres él había escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Ahora, aquellos quienes él ha llamado, él ha justificado. Él llamó desde antes de la fundación del mundo. Aquellos que él llamó, él ha justificado. Y aquellos que él ha justificado, él ya ha glorificado. El mismo Dios que desde antes de la fundación del mundo llamó su nombre y lo escribió en el libro de la vida del Cordero, en el libro, desde la fundación del mundo, ya ha hecho un lugar en gloria para usted. Y cuando este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos uno ya esperándonos en gloria. Allí lo tienen. Ese es el evangelio. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué andamos aquí con esta apariencia? Pues, ¿será así? ¡Levanten sus rostros! La Biblia dice, levanten las rodillas paralizadas. Que levanten las manos una vez caídas. El que sea débil diga, fuerte soy. Amén. Pues, el evangelio ha sido dado. Son buenas nuevas. Y en esta mañana el Espíritu Santo, por medio de la palabra, está trayéndole a usted las buenas nuevas. Que desde antes de la fundación del mundo, Dios escribió su nombre en el libro de la vida del Cordero. Todos los diablos del infierno no pueden borrarlo de allí. La palabra de Dios lo ha hablado. Es tan cierto que sucederá como Dios que los escribió allí desde antes de la fundación del mundo. Amén. Tan glorioso es nuestro Padre Celestial, en su infinito amor y su misericordia de hacer eso por nosotros. Dijo, sed pues vosotros, perfectos, como vuestro Padre Celestial. Es perfecto. ¿Cómo puede serlo usted? Pues no es mi perfección. No es la perfección suya. Es la perfección de Él, de su palabra. Que Él lo escogió a usted. Y usted en ningún momento lo escogió a Él. Y Él lo introdujo a usted en Cristo. Y usted está seguro con Jesucristo. Y tan perfecto como Cristo lo fue delante de Dios. Pues usted no está parado por sus méritos propios. Usted está parado en Él por una cosa. Yo le creo a Dios. Amén. Oh, yo le amo. Oh, vaya. Del otro lado del Edén. Amén. ¿Qué tiempo más maravilloso será algún día? Cuando uno mire atrás y diga, ¿por qué temía yo? Miren el gozo que dejé de tener. Joven, jovencita en esta mañana. Usted anciano o mujer que nunca ha sido cristiano. Dios continuamente toca a su corazón. Oh, sí. Usted tal vez entre ya al final del camino. Pero usted no tendrá gozo. No estará rodeado de estrellas que brillen. Yo no quiero estar así. Yo quiero oírlo a Él decir, bien hecho, mi buen siervo fiel. Quiero mostrarle a Él mi agradecimiento. Mi pobre esposita con el cabello gris. Cuánto me encantaría hacer algo por ella que sé que a ella le agrada. Porque la amo y sé que ella me ama a mí. Y si yo hiciera eso por mi esposa en amor humano, cuánto debo hacer yo al saber que Dios, por gracia, antes de la fundación del mundo, me vio a mí, un pobre pecador tambaleando, y que iba para el infierno y sin poder evitarlo. Y Él me preordenó y puso mi nombre en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Oh, yo le amo. No existe manera en absoluto de poder saber. Con razón la Biblia dice, Oh, no vio ni oído yo, ni ha subido el corazón de hombre. Oh, vaya, cuán glorioso es Dios. ¿No quieren ustedes confiar en Él si usted está agobiado y llevado de lado a lado? Vergüenza deberían tener ustedes cristianos que se llaman cristianos y andan por ahí, agobiados. Es, yo no sé, voy a la iglesia, el... Oh, usted es una pobre excusa. Déjenme decirles, levanten sus rostros, enderecen el pecho. Oh, vaya. Oh, usen fe. La fe es el jefe. Correcto. La fe tiene pelos en el pecho. Hermano, quiere decir que tiene músculos grandes. Cuando habla, toda preocupación cae de un lado al otro. El diablo dice, Pues no puedes lograrlo. No puedes hacer esto. Te avergüenza testificar. La fe se levanta, dice, Cállate. Yo voy a hablar. Amén. Seguro. La fe toma la iniciativa. Eso es lo que necesitamos hoy para todo peregrino en la tierra. Levantad vuestra cabeza. La Biblia dice, cuando yo, David dijo, cuando temía, yo caminaba con... Yo confié en él. Cuando yo temía, entonces confié en él. Cuando se trata del temor a la muerte, las sombras, cuando Pablo llegó allí, él dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde tu victoria? Hermano, las vidas de los grandes hombres nos hacen recordar que podemos hacer sublimes las nuestras y al partir, dejar detrás de nosotros huellas en las arenas del tiempo. Algún día sentado por allá en esas colinas celestiales de la gloria, donde el sol jamás se pondrá sobre esa ciudad, donde los santos ya están gritando, esos héroes veteranos de la fe, mirando atrás allá abajo a esos lugares siguiendo nuestro camino hecho de gloria. Yo quiero sentarme con ellos y ver que he levantado mi rostro al aire y confiado en Dios, y continué caminando en el tiempo de la tormenta. Oh, vaya, oremos. Nuestro Padre celestial, te damos gracias en esta mañana por Jesús. Te damos gracias por la perfección del Evangelio, por perfeccionar y por la soberanía eterna de la palabra hablada eterna de Dios. Y conforme a su palabra, él nos llamó y nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y escribió nuestros nombres antes de la fundación del mundo. Cuando Dios habla una palabra, tiene que suceder. Simplemente tiene que suceder. Y tú pronunciaste nuestros nombres cuando tú pronunciaste su nombre. Tú nos escogiste con él antes que el mundo comenzara. Así que no hay nada que podamos decir que nosotros pudiéramos hacer, Señor. Eso, eso no está en la raza humana. No hay nada de lo cual podamos vociferar ni jactarnos. Lo único que decimos es, Dios, gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia, Señor. Viendo que nosotros éramos extranjeros, pero ahora tú nos has perfeccionado con ese sacrificio perfecto en el cual estamos. Oh, Dios, estar hoy en él, a medida que avanzamos, agradeciéndote, Padre, por estas cosas. Pedimos que si hay uno aquí hoy, Señor, que no esté en esa condición, que en este momento ellos tomen su única decisión eterna y final, antes de que tú hagas el último y final llamado a su corazón. Oramos que tú lo concedas en el nombre de Cristo. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, le pregunto si hay alguna persona aquí en esta mañana que realmente está como virgen dormida. Usted nunca despertó para darse cuenta que tiene que salvar almas. Usted tiene que hacer algo. Y usted quiere que Dios lo recuerde a usted como un salvador de almas. Usted quiere ser uno que saldrá y se esforzará porque las almas sean salvas. Levantaría la mano diciendo, Dios, recuérdame a mí. Dios lo bendiga. Qué bien. Muy bien. Estará esa persona aquí esta mañana que nunca antes ha aceptado a Cristo como salvador. En esta mañana quiere tomar esa decisión eterna y final al ver usted que el sol se pone allá. Y usted sabe que son unos días más y no estaremos aquí. Usted sabe eso. Pero usted quiere. Usted quiere entrar en el reino de Dios. Usted quiere que Dios lo reciba. Y usted cree que Él lo hace. Y usted levantará la mano para eso en esta mañana. Y usted cree que Cristo ahora lo recibió a usted como su hijo. Dios le bendiga. Y Dios le bendiga. ¿Alguien más? Usted lo recibirá a Él como su salvador personal en este día. Usted levantará la mano. Dirá, desde este día en adelante, ahora yo serviría a Dios con todo mi corazón. Yo creo. Yo quiero ser recordado. Toda mi vida, algo ha tocado a mi corazón. Y tocado en mi corazón. Y yo he rechazado eso. Y temo que vaya a rechazarlo ahora, en el momento equivocado. Así que, en esta mañana, Dios, por gracia, yo procedo y levanto la mano, diciendo, sé misericordioso conmigo, un pecador. ¿Habrá otro? Dios lo bendiga y te bendiga a ti, pequeña. También veo tu mano, cariño. Muy bien. Alguien más levantará la mano, diciendo, sé propicio a mí, pecador. ¿Habrá un descarriado que diga, oh, hermano Brannan, soy un cristiano, pero un muy mal representante. Constantemente me descarrío y hago cosas erradas. Y yo, yo amo a Dios. Dios me recibió por gracia. Sé que yo soy su hijo, pero nunca he sido activo. Yo nunca he hecho la obra del Señor. De alguna manera marcho a la deriva y entro y salgo, entro y salgo. Pero algo me sostiene en mi corazón. Me avergüenzo de mi testimonio. Me daría vergüenza encontrarme con Dios en esta mañana sin tener una sola alma ni nada. Yo, yo, yo quiero que Dios me traiga de nuevo y me abrace de nuevo junto a su costado, sangrando. Y me dé, me azote lo que merezco y me conceda ser un cristiano genuino desde este día en adelante. Levantaré mi mano a Dios. Eso es lo que yo quiero que hagas, Dios. Dios la bendiga, señora. Dios lo bendiga a usted, a usted, a usted, a usted. Eso. Ahora Dios ve su corazón. Y muchos de ustedes levantaron las manos. Yo los conozco. Conozco los altibajos de sus vidas. Mientras usted, los demás cristianos están orando. Conozco su condición de altos y bajos. Sé que usted está descarriado. Dios los conoce mucho mejor que si yo los conociera. Y yo los veo que vienen al altar. Intentan comenzar y regresan. Intentan comenzar y regresan. Un hombre acaba de caer muerto hace unos días que enseñaba aquí en la escuela dominical. Temo que sus parientes estén aquí y dijera el nombre. Muchos de ustedes saben de quién estoy hablando. Ese hombre que venía a la iglesia, regresaba. Venía a la iglesia, regresaba. Él quería hacer lo correcto. Él tuvo una experiencia con Dios. Él era un buen hombre, de corazón. Pero se puso a merodear demasiado con el mundo. Él murió joven. Él partió del mundo. Ahora me pregunto cuál será su galardón. Ven. No hagan eso. No haga eso, amigo. Permanezca en el arnés. Si ese hombre pudiera regresar hoy a la tierra y pararse allá en la ciudad, donde fuera, en el mismo punto donde murió, él gritaría y correría hacia el tabernáculo tan fuerte como pudiera venir. Vaya, les digo que habría almas salvas esta próxima semana, cuando él llegara aquí. Él ha cruzado la línea ahora. Pero recuerden, siempre y cuando haya una eternidad tan profunda como existe un cielo, ellos jamás tendrán otra oportunidad de salvar un alma. No tendrán otra oportunidad de vivir para Dios. Él ha tomado su decisión final. ¿Y qué me dice de la suya en esta mañana? Aclaremos eso con Dios. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, denos una pequeña nota. Del otro lado del Jordán. Del otro. Pues sigan orando. Del Jordán. En los dulces campos del Edén. Lentamente ahora todos. Del árbol de vida florece. Hay reposo para ti. Jesús rompe toda atadura. Jesús rompe toda atadura. Jesús, que lo está frenando. Toda atadura. Cuando le da libertad. Siempre, 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 siempre le alabaré. Siempre, 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 le alabaré. Porque me libertó Ahora todos juntos, lentamente Del otro lado del Jordán Allí, al otro lado del río En los dulces campos del Edén Donde en el árbol de vida florece Hay reposo para ti Pues Jesús rompe Toda Las ataduras de indiferencia Las ataduras religiosas Las ataduras denominacionales La atadura pecaminosa La atadura de incredulidad Jesús Su presencia está cerca Toda atadura Sencillamente tome su decisión Cuando le da libertad Siempre Siempre Le alabaré Dios la bendiga, señora Me alabaré Alguien más Permita que las ataduras que lo rodean sean rotas No quiere usted ser libre hoy ¿Por qué solo anda fingiendo? Pues usted mismo se hace miserable Si usted no es libre El Espíritu Santo Todos los pedazos que estorban Quitados del camino El Espíritu de Dios Baja por su corazón Dios la bendiga, hermana Del otro lado Tal vez alguna cosita Bill lo está frenando ¿No quiere usted ser salvo? Espero que nuestros nombres vayan de la mano Dios lo bendiga, hermano Espero que nuestros nombres vayan de la mano allá en la gloria Como estrellas de Dios Cantando para siempre Usted mire allá y diga Allí está parado el hermano Brana Diré Oh, sí, hermano ¿Recuerdas allá abajo en el tabernáculo de esa mañana? Florece Hay reposo Para ti Siempre Siempre Le alabaré ¿No quiere usted hacerlo? Siempre Siempre Le alabaré Yo Descargado ¿No quiere usted pasar al altar ahora? Sí Esa cosita Bill que le estorba el paso sus rompes ataduras Venga Cuando Le dan Libertad Allá en la cruz donde murió mi salvador Allá donde clamé por limpieza del pecado del pecado Allá a mi corazón fue aplicada la sangre gloria gloria a su nombre gloria a su precioso nombre oh gloria Amigo pecador aquí al altar descarriado hable ahora con él al respecto ¿Dónde fue? Allá mi corazón fue Usted está ya ahora de rodillas a solas con Dios lo está mirando usted ni siquiera un gorrión puede caer sin que él lo sepa Ven está abundante y dulce fuente rica Si usted no ha recibido el Espíritu Santo venga Él está aquí a los pies del Salvador sumérgete hoy y se echó completo gloria a su Padre María ahora Mientras tienen sus rostros inclinados se han fijado en las personas que reciben a Cristo observen la clase del lugar donde se encontraban como lo recibieron usted los verá actuar de la misma manera seguro si es de herejía y manufactura y emoción el niño será criado de esa manera ese es el camino que tomará si es frío formal e indiferente por lo general así son ellos ellos reciben esa clase de espíritu porque eso es lo que está obrando allí en ese momento a mí llévenme a la cruz llévenme a un lugar donde el espíritu se está moviendo que suavice mi corazón aunque yo hable en lenguas de hombres y ángeles aunque dé todos mis bienes para alimentar a los pobres mi cuerpo para ser quemado como sacrificio tenga conocimiento para saber todos los misterios y todas estas cosas todo eso fallará pero cuando aquello perfecto haya venido que es el amor perdura para siempre el amor obra a fe porque no viene usted ahora mientras este hermoso humilde y dulce ambiente del espíritu santo se está moviendo aquí ahora en el altar solo arrodille y se diga Dios sea misericordioso conmigo quiero que ahora tú me des en mi corazón este espíritu que está en la iglesia me arrodillo ahora y lo pido y por fe creo que tú me lo concederás se saldrá de aquí uno de los espíritus más humildes y dulces pues lo habrá sido consumado entonces soy maravillosamente salvo del pecado Jesús dulcemente habita en mí ya en la cruz donde él me acogió gloria a su nombre gloria mientras cantamos esto me pregunto si hay cristianos queriendo consagrar nuevamente su vida junto a estos aquí en el altar han venido a buscar el espíritu santo y salvación se podrían arrodillar aquí arriba en el altar orar con nosotros por unos minutos cualquier necesidad que usted tenga no importa que sea si es enfermedad usted necesita sanidad si es problema usted necesita alivio si usted está preocupado y turbado necesita necesita paz venga ahora lo haría ven a esta fuente abundante y dulce lanza tu pobre alma a los pies del salvador me da gozo ver a tantos venir en esta mañana hoy y se he hecho completo gloria ven es una obra del espíritu santo él hace esto no en emoción sólido sincero no fanáticamente no es formal es amor que lo atrae nos constriñe allá a mi corazón fue aplicada la sangre gloria a su nombre maravilloso todos ahora inclinados aman ustedes esto no sé cómo se sienten ustedes pero siento como que en mi corazón no siente lágrimas por dentro cayendo el santo espíritu de Dios moviéndose sólo es él haciendo la obra hermano deme una iglesia así que esté quebrantada camino a la casa del alfarero para volver a ser moldeada jesús jesús manténme cerca de la cruz hay una fuente preciosa gratuita para todos que la audiencia ayude ahora a cantarlo mientras los penitentes están en el altar clamando fluye del monte calvario en la cruz en la cruz o sea mi gloria siempre hasta que mi alma raptada encuentre descanso más allá del río oh dios padre nuestro acudimos hoy a ti humildemente quebrantados el espíritu santo entrando a la palabra los cristianos están muy agradecidos contigo que te han aceptado han nacido de nuevo tú has ordenado esto desde la fundación del mundo tú lo has declarado tú dijiste tengo muchas cosas para decirles que no les puedo decir ahora pero cuando él el espíritu santo haya venido él les revelará estas cosas a ustedes y les enseñará y los guiará estamos muy agradecidos esta mañana por el espíritu santo que revela la palabra de dios tú dijiste y él traerá estas cosas a mi a vuestra memoria lo cual os he dicho y él les mostrará cosas por venir estamos muy contentos porque él está con nosotros hoy y por medio de la enseñanza de la palabra y la obra del espíritu santo ha causado que cristianos despierten ha causado que pecadores vengan a ti que descarriados se vuelvan a consagrar padre están en el altar ha hecho que los enfermos y agobiados que han estado afligidos vengan a inclinar sus rostros para aceptar la sanidad de su cuerpo sabiendo que tu palabra hablada es verdad todo lo demás fallará pero tu palabra jamás puede fallar verdad conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y venimos a aceptar en esta mañana lo que tú has provisto para nosotros en tu sufrimiento como vicario la expiación en tu muerte lo cual hiciste por nosotros y nosotros gratuitamente señor Jesús la recibimos nosotros creemos la palabra de Dios creemos que tú prometiste el que a mí viene no le echo fuera oh Dios que promesa no importa por qué sea tú has dicho lo que pidierais orando creed que lo recibiréis y os vendrá ahora padres si verdaderamente creemos eso queda resuelto nosotros lo creemos queda hecho entonces actuamos en base a nuestra confesión que tú lo has hecho por nosotros no es que nosotros seamos dignos somos indignos pero por medio de tu gracia y merecida que tenemos a través de ti creemos que la obra ha sido consumada y a medida que estos penitentes y los que están viniendo en esta mañana consagrándose y para aquellos que vienen por los beneficios de los que están sufriendo como dijo David bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios él es quien perdona todas mis iniquidades mis descarríos y el que sana todas nuestras dolencias esos son los beneficios del creyente y nosotros lo recibimos por fe en esta mañana viniendo por la palabra de Dios que fue hablada antes de la fundación del mundo si fue imposible que ella no aconteciera también es imposible que nosotros no recibamos lo que pedimos y nosotros lo pedimos con fe creyendo y eso está en nuestros corazones Señor de recibir lo que hemos pedido Jesús guárdanos cerca de la cruz cuando el enemigo venga como río Señor levanta bandera contra él bendice esta pequeña congregación anhelante Dios que tu Espíritu Santo tome a estos que han consagrado sus vidas estos hombres y mujeres que se arrodillaron en el altar aquellos pecadores que vinieron inclinaron sus rostros recibelos en tu reino Señor yo sé que su propia fe personal el minuto en que ellos te creyeron ese es el minuto en que tú los recibiste porque tú has dicho ninguno puede venir si mi padre no le trajere y todo aquel que viene le daré vida eterna y lo levantaré en el día a postrero esa es tu palabra Señor nosotros la creemos y está hecho la obra es consumada y te agradecemos por ello te agradecemos por la sanidad de cada cuerpo por cada alma agobiada por todo lo que tuvo aquellos que tenían sus manos en debles y caídas aquellos que han estado temerosos aquellos que han divagado David dijo cuando fui temido que me atemorizó entonces confié en ti y seguí caminando Dios permítenos levantar nuestras cabezas esta mañana no cobardes sino cristianos que creen en Jesucristo que sigamos caminando con nuestro testimonio brillando que por medio de la sanidad de nuestros cuerpos por medio del testimonio de nuestra salvación ganemos a otros para ti concédelo Padre siendo que hemos puesto todo sobre el altar concédelo para tu gloria pues te creemos y esperamos en ti Señor es aquí donde simplemente nos bañamos en tu belleza nos bañamos en tu promesa sintiendo ese glorioso Espíritu Santo cautivarnos hacia ti cuánto te amamos cuánto te alabamos cómo te adoro Señor yo mismo detrás de este púlpito sagrado con mis manos levantadas a ti te adoro mi Dios yo te adoro tú eres mi sanador mi salvador mi rey mi proveedor mi padre mi hermano mi todo en todo reposa en ti tú eres mi fortaleza públicamente yo tú David dijo en medio de la congregación de los santos te alabaré y te doy a ti la gloria delante de los santificados en esta mañana te alabo por sanarme te alabo por mi vida te alabo por mi salud te alabo por tu bondad que me has mostrado te alabo por mis amigos yo te alabo por todo Señor eres maravilloso gozo inefable y lleno de gloria cuánto te alabo cuánto te recomiendo a ti al agobiado cuánto te recomiendo a ti al pecador como salvador cuánto te recomiendo a ti al enfermo como sanador cuánto te recomiendo a ti al que vaga como rey cuánto te amo esta mañana puedo recomendarte Señor para aquellos que están pisoteados para que sean gozosos el gozo en el campamento cuánto te agradecemos oh tú eres una gran roca en tierra calurosa el refugio en tiempo de tormenta el alfa omega el principio y el fin la rosa de sarón el lirio y los valles la estrella de la mañana oh cuánto te amamos cuánto te adoramos y te glorificamos tu gran ser eterno inigualable nosotros te damos la gloria oh te glorificaremos y te daremos la gloria por todas las edades recibenos Señor mientras ofrecemos estas bendiciones los frutos de nuestro labio tú dijiste somos un pueblo peculiar real sacerdocio ofreciendo sacrificio espiritual los frutos de nuestros labios alabando su nombre cuánto lo alabamos a él cuánto lo adoramos a él por los siglos de los siglos oh recibe la profunda adoración de nuestro corazón expresada por nuestros labios Señor que de lo profundo de un corazón puro nosotros te glorificamos sabiendo que no es lo que nosotros podamos hacer no es nuestra vida es su vida no es nuestra salvación es su salvación no es nuestro cielo es su cielo oh nosotros no somos nuestra propia obra somos obras suyas no es nuestra gracia es la gracia suya no la gloria nuestra sino la gloria suya no es nuestro poder sino su poder oh cuánto te amamos no es la iglesia nuestra sino su iglesia cuánto te alabamos a ti por eso eso es lo que está en nuestros corazones Señor eso está en nuestro corazón recibenos oh Dios envíale al pequeño tabernáculo gran en un derramamiento del espíritu lo harás Señor oh estamos necesitados aquí en esta esquina Dios envía las lluvias de bendición derrama la lluvia de Dios la temprana y la tardía bautiza a nuestro pastor nuevamente Señor ponlo a arder con el evangelio nosotros lo amamos hoy Señor él es tu siervo oramos que tú unja su corazón unge los corazones de los demás predicadores en el edificio esta mañana y de cada miembro que nosotros salgamos de aquí Señor y no olvides a tu pobre siervo indigno a mí mismo Señor que me des una fresca unción del Espíritu Santo concédelo Señor concédenos estas bendiciones humildemente esperamos en el altar sabiendo que lo recibimos siendo bañados en tu santo espíritu y no nos avergonzamos del evangelio de Jesucristo el poder de Dios para salvación cuánto te agradecemos por él algún día glorioso esperamos verte Señor colocar nuestras manos sobre los pies de aquel que está parado aquí hoy con nosotros a quien no podemos ver pero sabemos que él está aquí cuánto lo alabamos a él y en esa ciudad el sol nunca se pondrá las flores preciosas para siempre y el sol jamás se pondrá yo quiero viajar seguro yo quiero viajar las flores preciosas para siempre y el sol jamás se pondrá cuánto se sienten de esa manera levanten la mano a veces quiero gritar seguro yo quiero gritar seguro las flores preciosas para siempre y el sol jamás se pondrá no quiero viajar seguro no quiero viajar las flores preciosas tú eres el que está al mando de la barca Señor tú sabes todas las cosas pedimos tu bendición en el nombre de Cristo amén amado Padre Celestial mientras pasamos al altar poniendo las manos sobre aquellos que quizás están esperando una bendición adicional el Espíritu Santo que no tocó tal vez de la manera correcta pero oramos Padre Celestial tú concedas la bendición oh habla Padre Celestial misericordia de nuestra hermana amado Padre Celestial mientras que esta apreciada mujer pasa aquí por fe ella lleva aquí muchos días estos cabellos canosos y las arrugas pero qué cantidad de trabajo habrá pasado por aquí no cabe duda que estas manos han recorrido las páginas de la Biblia levantadas a ti no cabe duda del corazón fiel en esta mañana en medida que ella entró cojeando a esta iglesia con una muleta debajo del brazo pero ahora por fe ella la suelta para salir caminando sana la Señor ella viene buscando las bendiciones de Dios juro Dios del cielo que tú la bendigas que ella nunca más la necesite por el resto de sus días fortalecele el cuerpo permite que ella gane almas para ti Señor para el reino de Dios en el nombre de Jesucristo amén Dios la bendiga hermana no usted no necesitará usar esa vieja muleta no creo o ya más si está bien yo creo que usted irá a casa sin ella amén cuando usted salga del edificio póngasela al hombro y salga caminando todo habrá concluido Padre Dios oramos para que bendigas a esta mujer que está parada aquí hoy sanala completamente concédelo Padre ponemos las manos sobre ella y lo creemos en el nombre de Jesús Padre Dios ponemos las manos sobre la hermana Slaughter y pedimos para que ella sea sanada modo Dios ponemos las manos sobre nuestro no sé ustedes cómo se sienten yo cantaré la estrofa ustedes canten el coro conmigo el primero que murió por este plan del Espíritu Santo fue Juan el Bautista él murió como hombre luego vino el Señor Jesús ellos lo crucificaron él predicó que el Espíritu salvaría al hombre del pecado gotea sangre sí gotea sangre este santo evangelio del Espíritu Santo me encanta gotea sangre que el mundo diga lo que quiera murieron por la verdad este santo evangelio sigue goteando sangre luego apedrearon a Esteban predicó contra el pecado los enojó tanto que destrozaron su cabeza pero él murió en el Espíritu le entregó el Espíritu y fue a unirse con los otros esa hueste dadora de vida sigue goteando sangre y este santo evangelio del Espíritu Santo gotea sangre la sangre que murieron por la verdad este santo evangelio cortea sangre allí estaban Pedro y Pablo y Juan el Divino dieron sus vidas para que este evangelio pudiera brillar derramaron su sangre como los profetas de antaño para que la verdadera palabra de Dios fuera dicha honestamente sigue goteando sangre sí gotea sangre este santo evangelio del Espíritu Santo gotea sangre a sangre de discípulos que murieron por la verdad este santo evangelio gotea sangre almas bajo el altar claman hasta cuando para que el Señor castigue a los que han hecho mal escuchen pero habrá más que darán la sangre de sus vidas por este evangelio del Espíritu Santo y su río carmesí sigue goteando sangre sí gotea sangre este evangelio del Espíritu Santo gotea gotea sangre la sangre de discípulos murieron por la verdad este evangelio del Espíritu Santo gotea a cuántos de sagrada haber recibido el Espíritu Santo en esta mañana levanten las manos verdad que es maravilloso seguro gotea estreche la mano del amigo a su lado gotea sangre y alabado sea alabado sea el Señor hermano por toda su bondad evangelio del Espíritu Santo gotea sangre la sangre de discípulos murieron por la verdad este Dios lo bendiga hermano Dios lo bendiga evangelio del Espíritu Santo gotea sangre eso es levanten las manos goteando sangre este evangelio del Espíritu Santo es sangre gotea es sangre de discípulos murieron por la verdad este evangelio del Espíritu Santo sangre gotea goteando sangre aleluya goteando sangre este evangelio del Espíritu Santo el sangre gotea sangre gotea gotea sangre gotea este evangelio del Espíritu Santo sangre gotea todos cántenlo sangre de los discípulos Dios la bendiga hermana sí maravilloso me agrada mucho oír eso Dios la bendiga se acaba de orar por una señora ella ha estado caminando ahora por tres años glorificando a Dios cantemos ahora este buen canto antiguo ¿a cuánto les gusta? fe en el Padre, fe en el Hijo, fe en el Espíritu Santo estos tres son uno muy bien hermana, adelante fe el Hijo fe en el Espíritu Santo estos tres son uno demonios tiemblan pecadores despiertan fe en Jehová hará temblar ¿a cuánto les gusta una audiencia contenta como esta? pues Dios la bendiga hermana, cantemos todos todos ahora todos lo más alto que puedan Dios la bendiga hermana gracias hermana Dios le bendiga amén Dios le bendiga Dios la bendiga Dios la bendiga Dios la bendiga mi querida hermana Dios la bendiga hermana Dios la bendiga hermana Kelly me da mucho gusto verla acá arriba correcto correcto Dios la bendiga Dios la bendiga todos saben quién está gritando es la hermana Kelly saben ella iba y el diablo intentó matarla por acá en un accidente de automóvil y la tuvo allá en el hospital toda cortada y dijo que ella no volvería a caminar y de todo pero la gracia de Dios fue ella la sanada suena como el ejército de salvación acá arriba en esa mañana alabemos al señor con ella todos todos ustedes vengan conozcan a la hermana Kelly denle la mano a medida que pasan yo sé que todos ustedes están contentos de ver a su hermana y aquí vengan y denle la mano aquí en el altar todos ustedes cada uno qué gusto de verla pues alabado sea el señor al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro salvador hermano Neville al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro salvador al venir Jesús al venir Jesús nos veremos Dios lo bendiga hermano Neville Dios lo bendiga detengámonos inclinemos nuestro rostro por un minuto ¿lo harían mientras el hermano nos despide? inclinen sus rostros por un minuto en oración hermano Neville por favor